¡Gracias por ver el video! Respecto personal, pues bueno, encantado de estar aquí, de volver a los terrenos de juego y la verdad que orgulloso por ganar eso. ¿Qué es lo que puedes aportar al equipo? ¿Cuáles son tus valores como jugador? Bueno, un delantero siempre he dicho que lo que tiene que aportar son goles, o sea, nada más que eso. Ayudar al equipo día a día, entrenando, tener el compañerismo que siempre se me ha caracterizado por estar con todos bien unidos, un grupo, pero está claro que el grupo que ya está hecho ya es fenomenal y la verdad que contento. Suerte. Muchas gracias. 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 Gracias.